Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy visitaremos nuevamente la famosa ciudad Phoenix o Fenghuang. En el corazón de la provincia de Hunan, en China, yace una joya cultural e histórica que parece perdida en el tiempo. Fenghuang, esta ciudad antigua también conocida como Phoenix Ancient Town, es un destino que transporta a los visitantes a un mundo de belleza temporal. En este video emprenderemos un viaje virtual a través de las impresionantes calles empedradas, las edificaciones antiguas y los paisajes inolvidables de Fenghuang. Como ya hemos mencionado Fenghuang significa Phoenix en chino, es una ciudad impregnada de historia y cultura. Su origen se remonta a más de 1300 años y a lo largo de los siglos ha mantenido su carácter único y su precio por la tradición. La ciudad se encuentra a las orillas del río Tuajin y está rodeada de montañas pintorescas creando un escenario que parece sacado de una pintura china antigua. Las calles empedradas de la ciudad son un testimonio de su herencia histórica. Las piedras irregulares bajo los pies evocan la sensación de caminar en el pasado. A medida que avanzas por estas calles adoquinadas, te rodean edificaciones antiguas que parecen surgir de otro tiempo. Fenghuang es famosa por su arquitectura tradicional de la etnia Tuya y Miao. Las edificaciones de madera oscura con techos curvos y aleros intrincados son una característica distintiva. Cada estructura parece ser un poema visual con detalles tallados a mano que narran historias y mitos locales. Las ventanas adornadas con celosías permiten que la luz del sol se filtre suavemente creando una atmósfera mágica en el interior. Además de la arquitectura, las calles están salpicadas de tiendas de artesanías, donde los artistas locales reciben y venden productos hechos a mano, desde bordados y pinturas hasta esculturas en madera. Estas obras de arte son una expresión vívida de la creatividad y la tradición de Fenghuang. El río Tuiyang serpentea por el centro de Fenghuang, añadiendo un toque de serenidad y belleza natural a la ciudad. A lo largo de las orillas, se encuentran casas tradicionales Tuiyang construidas sobre pilotes que reflejan en las aguas tranquilas del río. Los barcos de madera fluyen suavemente por el agua ofreciendo paseos pintorescos a los visitantes. Por la noche, las luces de la linterna china se reflejan en el río, creando un espectáculo de luces que ilumina el río y le da a Fenghuang un ambiente más mágico. Pasear por los bancos del río Tuiyang es una experiencia que conecta visualmente con la naturaleza y la historia de la ciudad. A medida que vas explorando la ciudad de Fenghuang, también vas teniendo la oportunidad de experimentar las costumbres y culturas únicas de la ciudad. La gastronomía de Fenghuang es una delicia para los sentidos. Los restaurantes locales ofrecen platos tradicionales de Hunan, como el famoso comida de Fenghuang, que incluye platos de como el cerdo agridulce y el pescado tuallín y el tofu ahumado. Los sabores son audaces, picantes y reflejan la pasión de la región por la comida. Fenghuang también es conocida por sus festivales y celebraciones culturales. Durante el Festival del Barco del Dragón, los habitantes locales compiten en emocionantes carreras de botes de dragón en el río Tuiyang. Durante el Año Nuevo Chino, las calles se llenan de danzantes de leones y dragones. Los residentes que han sido incienso en el antiguo templo Wenyu para recibir bendiciones en el Año Venidero. Fenghuang también es conocida por su proximidad a las impresionantes paisajes naturales que ofrecen una vista de las montañas y ríos de la región. Una excursión a las montañas cercanas revela cascadas escondidas y exuberantes bosques y cuevas misteriosas que forman parte de la mitología local. La montaña de la Torre de la Inmortalidad o Tianzhan es un lugar sagrado y místico que se encuentra cerca de Fenghuang. Se cree que esta montaña es un lugar donde los inmortales residen y una fuente de energía espiritual. Los visitantes pueden explorar los templos antiguos y las grutas talladas en la montaña. Además de disfrutar de las vistas panorámicas de la región. Fenghuang Fenghuang es una historia del pasado de China, donde la arquitectura tradicional y la cultura se han mantenido vivas a lo largo de los siglos. Fenghuang 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 Pasear por las calles de Fenghuang es como viajar en el tiempo y su belleza intemporal seguirá cautivando a los visitantes durante generaciones venideras. Es un lugar que nos invita a reflexionar sobre la importancia de preservar y valorar nuestras raíces culturales mientras avanzamos hacia el futuro. Fenghuang es un tesoro de la historia y de la cultura china y una visita a esta ciudad es un viaje inolvidable a un mundo de encanto atemporal. Fenghuang Y hasta aquí hemos llegado con este episodio. Por favor visiten unos próximos días donde tendremos un nuevo video. Muchísimas gracias. Hasta luego. Música 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 Gracias por ver el video.